¡Hola! ¡Hola! Hoy estaremos hablando de los diferentes tipos de jefas Ah no, que diga, de mamás O por ejemplo, la que es muy buena onda con tus amigos La que no te da permiso de nada Etcétera Y hoy estaremos hablando de algunas de ellas en este canal llamado Poncho Blox Mamá mentirosa La mamá mentirosa es la que te oculta la verdad con una verdad falsa Oye, mamá, ¿tú crees que esté gordo? No, para nada, hijo, para nada No, no, no Lo que en verdad quiso decir Ponte a hacer ejercicio, hijo, mírate Pareces un elefante Mamá gritona Es esa mamá que se la pasa gritando por el más mínimo detalle ¿Por qué no has acomodado a tus zapatos? ¿Por qué ese plato no está en su lugar? ¿Por qué le pegaste a tu hermana con un paro de escoba Y una vez que estaba tirado en el suelo lo seguiste pateando? Ok Tal vez la última no sea porque es un detallito Pero No entienden Y jamás lo hagan en casa, ¿eh? Porque si no les va a ir una chinga bien buena Que ya pasó Mamá desinteresada Es esa mamá que sin pensarlo te dice que sí a todo O sea, a todo es a todo, güey A todo Oye, mamá, pues Sí, hijo, no, te doy permiso, andale, vete Sí, pete, vete Adiós Palabras sin sentido ¡Chachame! ¡Ábrete el áfono! Y por último tenemos a... Mamá sobreprotectora Es esa mamá que se preocupa demasiado por eso, hijo Demasiado, pero cuando digo demasiado, créanme Es demasiado Así De-ma-si-a-do Oye, mamá, ¿puedes salir aquí a jugar afuera con mis amigos? Ay, no, hijo, no, no, no ¿Y si te pasa algo? No, 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 no Ay, no, no, no Tú te quedas aquí y no sales, ¿ok? ¿Ok? No, mamá, no me va a pasar nada En serio, en serio, en serio No me va a pasar nada En serio, en serio Sí, sí, sí Ándale, sí, sí, sí Ándale Ay, no, hijo, ¿y si pasa una camioneta y te lleva? Ay, no, no, no No, hijo, entiende Ya dije No Entiende No No Pero, mamá Quiero salir Todos mis amigos están allá afuera, mamá ¿Y si te caes y te rompes un hueso? No, hijo, no, no Ya dije Y punto Y ya ¿Ok? No, mamá Yo quiero Pero ya te dije Y al final Te ibas desilusionado Afuera Decirle a tus amigos No voy a poder salir Porque mi mamá dijo que no Ya me va a pasar un chorro de veces Chorro Y bueno Mis amigos Hemos llegado al final del video Muchas gracias por pasarse a verlo Y pues nada Quería darles un pequeño aviso Voy a estar subiendo videos de viernes y domingo Solamente esos dos días Porque van a ser los días libres que podré grabar Y podré subir el video y tal A mi manera Todo el tiempo del mundo Y sí Y pues nada Muchas gracias Les agradecería que me siguieran en mis redes sociales Por ejemplo En Facebook Estoy cómod De Pandagammer En YouTube Pues aquí Suscríbanse Muchos vlogs Y pues nada Dejen su poderoso like Y también Su comentario Y si podrían compartir Compartir Se los agradecería mucho Y pues nada Adiós Adiós ¡Bloopers! ¿Por qué la pegaste con un palo de escoba a tu hermano? Y después cuando ya lo tiraste en el piso Ya lo estaba No wey Sí Ya de verdad Una Una Dos Tres Un salít Y ya de verdad Tres